Vivendo a Morchi cuenta cómo durante nueve meses un equipo de cuidados paliativos luchó para aliviar el sufrimiento de Ángela Bautista Amaral de 55 años, víctima de un cáncer de mamá. El equipo periodístico siguió las 30 últimas semanas de esta paciente, en un registro profundo sobre la vida y la muerte, narradas en distintos formatos impresos y digitales. El resultado es un trabajo que no se agota en los testimonios, sino que aporta una visión general acerca de cómo tratar el final de la vida. Joana Soares es reportera independiente, enfocada en periodismo investigativo y de profundidad. Ha producido trabajos para diversos medios sobre temas feministas. Tiene interés en los derechos humanos y la salud.